Cuando yo pasé de grado, me regalaron un perro, que tenía un ojo negro como de haberse peleado, y a pesar de estar tapado le daba cada temblor que yo pensé con temor que se había congelado. Al otro día que vino ya anduve mal con mi hermano, porque abajo de la cama un libro le había escondido, y a pesar de haber mordido solamente cuatro hojas, se puso a gritar furiosa que ya bastaba conmigo. Lo bautizamos león entre cosas de muchacho, era lindo, vivaracho, orgulloso, rezongón, le llamaba la atención cualquier ruido que escuchaba y una orejita paraba para pescar la audición. Yo le daba de comer por debajo de la mesa, a si hubiese milanesas, tallarines o puré, ¿cuántas veces lo llamé cuando me iba a dormir y él no tardaba en venir a calentarme los pies? ¿Con qué clase conseguía que lo sacara a pasear? Se ponía a disparar y a las hijas se subía, pero león no tenía que ser un perro vulgar, y por comprarle un collar fue a la quiebra mi alcancía. Pero esto fue una mañana cuando volví de la escuela, me extrañó que no saliera para lamberme la cara, y por más que lo llamaba, león, 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 más me dijo el corazón que era inútil que llamara, y allá lo encontré tirado debajo de la pileta, tenía la boca abierta y los ojos enturbiados, un auto lo había matado por escaparse a la calle, mi mamá me dio detalles que yo agradecía atontado, y en un carro de basura se llevaron a mi perro, que se fue tranqueando lerdo prolongando mi amargura, y pensaba en la negrura que sobre el ojo tenía, pobre león que te ibas con tu última diablura, ¿por qué te fuiste a cruzar? ¿por qué te fuiste a cruzar sabiendo que no quería? Yo a solas lo repetía ni que él me fuese a escuchar, y adentro me fui a llorar porque me ahogaba de veras, y en la cucha que le hiciera estaba solo en collar.